Buenos días hermanos, hermanas, que el Señor le bendiga, que la paz de nuestro amado Señor Jesucristo reine en sus hogares, en sus corazones y que la comunión que nos permite tener nos dé la oportunidad en esta mañana de domingo unirnos en este culto, rendirle al Señor nuestro culto, que siempre lo repito y lo digo, cada día nosotros somos un culto personal y que nos reunimos como iglesia para hacer un culto a nuestro Dios. Vamos a meditar esta mañana la palabra de Dios, vamos a estar en una enseñanza muy similar a la del domingo anterior que creo que el pueblo de Dios necesita fortalecerse, necesita animarse, necesita el pueblo reconocer que en Cristo, que en el Señor, que en nuestro Dios hay esperanza. Por eso quiero esta mañana compartir con ustedes la palabra de Dios, vamos a estar en el libro de las crónicas, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de las crónicas, capítulo 21, versículos del 13 al 19. Primer libro de las crónicas, primer libro de las crónicas, primer libro de las crónicas, capítulo 21, versículos del 13 al 19, perdón. Y yo voy a leer para ustedes y dice así. Entonces David dijo a Agad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en mano de hombres. Así el Señor envió una peste en Israel y murieron en Israel 70 mil hombres y envió el Señor, el ángel, a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró el Señor y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán Jebuceo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de Cilicio y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Dios, Señor mío, sé ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. El ángel del Señor ordenó a Gad que dijese a David que subiera y construyera un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuceo. Pero entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que la palabra de Gad le había dicho en nombre del Señor. Oremos al Señor. Padre bueno, en esta mañana de domingo quiero a través de este mensaje, Señor amado, entregarle a un pueblo deseoso de escucharte, a un pueblo deseoso de tener una comunión contigo, de acercarse a ti, de sentirse amado. Quiero pedirte, Señor, que este mensaje llegue a todos y cada uno de los que lo necesitan y que sea un mensaje de fortalecimiento. Tu Espíritu Santo, dame tu unción, dame tu presencia para poder predicar este mensaje y entregarle a tu pueblo este ánimo, esta gracia a través de la palabra y sobre todo que sea para tomar decisiones, para acercarnos a ti, pero para tomar decisiones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y Amén. He querido llamarle a este mensaje caer en las manos del Señor. Caer en las manos del Señor. Cuando David, que era el rey de Israel, ya habíamos visto David en una primera caída y es cuando David, por quedarse con la mujer de su general Urias, le hace matar para quedarse con Bethsabé. Es la primera vez que vemos a David pecar contra el Señor. Y ahí tenemos el Salmo 51, ¿verdad? Que el arrepentimiento de David. Luego, la palabra nos muestra este segundo pecado de David. David hace contar al pueblo, hacer un censo. Y el libro de las crónicas, en el capítulo 21, versículo 1, dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahí está el problema, mire. Ahí, ahí, de entradita, ¿verdad? Satanás se levanta contra Israel e incita a David, le tienta, le seduce, le habla. Al rey David, un hombre elegido por Dios, ungido por Dios, es incitado por el diablo para hacer un censo. He ahí cuando comienza el problema de la destrucción del pueblo porque a Dios le molestó mucho, como dice acá, ¿verdad? Le molestó bastante. Quiero hacer énfasis en este punto. Censar al pueblo en sí no era malo. Si Dios lo hubiera pedido, no era malo. El problema es quién lo había incitado. El problema es quién lo había aconsejado. El problema es quién había levantado su intención contra Israel. Era Satanás. Seguir el consejo de este ser de Satanás, del maligno, y obedecerle es básicamente ir en contra de la voluntad de Dios y, por tanto, en contra de lo que él nos manda. David se vio incitado. ¿Por qué David cae? ¿Por qué David se deja seducir por esto? Por eso es que yo le he querido llamar caer en las manos del Señor. Vamos a entender este tema. Quiero que este tema a usted le sirva para fortalecimiento porque he oído muchas personas que están luchando, pero no es ajeno que en la iglesia en general estamos luchando contra algo que le llamamos el pecado interior, el pecado oculto, aquel pecado, aquellas situaciones que escondemos en lo más íntimo de nosotros y que nadie sabe y que nos da vergüenza solo pensarlas o nos daría vergüenza que nos descubrieran o nos daría vergüenza tal vez hasta confesarlas. Sin embargo, hay momentos donde Satanás, a quien Dios reprenda, se vuelve contra nosotros y nos hace que esa situación a veces salga a la luz. Y cuando Satanás saca algo a la luz es porque quiere hacer mucho daño y quiere provocar la máxima destrucción, quiere provocar algo que necesariamente no es bueno porque ya nos lo dijo Cristo, que él no vino sino a robar, a matar y a destruir. David se vio incitado y ese fue el problema que escuchó a Satanás. Ya nos había dicho Jesucristo en una parábola allá en el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, versículo 28 cuando ven que las espigas crecen con maleza ¿qué nos dice la parábola? Un enemigo hizo esto. Al ver las espigas, al ver todo aquello que se había esforzado en hacerlo bien y nace la maleza, ese monte, esas plantas que lo que hacen es asfixiar las espigas que sirven para el trigo, etcétera, esa maleza Jesús nos lo dice esto lo tuvo que haber hecho un enemigo. Ahora bien hermano, hermana Satanás se ha levantado contra nosotros, contra ti y yo como le dije este mensaje quiero que sea de fortalecimiento yo no quiero hermano, hermana que usted se sienta más golpeado, más golpeada de lo que ya te sientes y hoy quiero hablar, quiero que te fortalezcas pero también quiero hablar claro el Señor esta mañana quiere platicar contigo seriamente Él sabe en qué área andamos fallando y andamos en pecado Él sabe tu lucha Él sabe en qué estás tú fallando y en qué área te sientes incluso derrotado o derrotada que no hayas que hacer porque se te ha vuelto un ciclo de levantarte caerte levantarte caerte y es una desesperación porque esta carne este cuerpo busca continuamente esa satisfacción o ese placer malsano que se llama pecado y que al final lo que nos trae es una ruptura de nuestra relación con Él y nosotros y por eso andamos apagados por eso andamos tristes por eso andamos deprimidos por eso no le hallamos a la vida cristiana sentido o sabor por llamarle así porque Satanás se ha levantado contra nosotros se ha levantado ha conspirado para que nosotros pequemos y hemos pecado quiero de alguna manera hermano hermana hacerle entender que a Dios cualquier cosa que sea pecado le ofende por tanto no miremos nuestro mal como lo peor y el de nuestro hermano como mucho peor verdad porque a veces eso sucede que somos bien nobles con nosotros mismos somos bien suavecitos somos bien piadosos tenemos mucha piedad contra nuestros propios males pero contra el hermano la hermana nos vamos con todo le caemos encima lo juzgamos hasta lo mandamos al infierno y lo condenamos pecado es pecado el pecado produce definitivamente una ruptura y mire lo que este pecado le provocó a Israel dice que eran 70 mil hombres los que murieron con la espada del ángel porque a Dios le molestó el pecado ahora tomé esta parte del antiguo testamento porque en aquel entonces no había el nuevo pacto no estaba nuestro Señor Jesucristo no estaba aquel que ha pagado nuestra nuestra salvación aquel que ha quitado la controversia de mi mal con Papa Dios aquel que mediante su sangre bendita me limpia me perdona y me hace grato a su presencia es en el antiguo pacto y quise escoger este esta porción escritural por el motivo de entender como Dios busca una relación con el hombre como el hombre aún así se aleja de él cuáles pueden ser las consecuencias pero al final Dios Dios siempre ha mostrado su esencia y es su amor por nosotros deslicémonos por por el pasaje que he leído la porción escritural y entendamos que lo que ha pasado en este en esta en este pecado de David trajo una consecuencia consecuencias que tal vez nosotros podríamos estar pagando también por nuestros males ahora bien todos hemos pecado pero hay momentos donde Satanás de una manera más manifiesta se levanta contra nosotros para ofender a nuestro Dios aún cuando pensamos o sentimos que andamos caminando bien se levanta contra David y David peca y Dios se molesta con David y como le ponía el ejemplo del evangelio esto lo tuvo que haber hecho un enemigo porque lo que quería el enemigo era destruir a Israel destruirnos a nosotros por eso es que él incita a desobedecer a Dios para que venga el mal la consecuencia el castigo aquello que pagar aquella deuda que pagar verdad aquel aquella destrucción ese daño que a veces difícilmente se puede retroceder o evitar el mal cuando aconseja nunca traerá nada bueno si nosotros nos vamos al libro del edítico en el capítulo 13 versículo 45 vamos a leer que ya en la ley nos decía que el leproso llevará llevará sus vestidos y su cabeza descubierta y embosado embosado es con la boca se ponían unos trapos como una especie de turbante se ponían se tapaban pero se ponían acá algo embosado como un bozal como taparse la boca hoy está de moda usted no lo entiende porque todos nos ponemos máscara por la pandemia creo que lo va a entender muy bien algo similar no igual pero similar se tapaban la boca y ellos tenían que pregonar gritar impuro impuro así tenían que caminar los leprosos impuro impuro tamé tamé esa era la palabra en el original tamé impuro así quiere Satanás a quien Dios reprenda mi querido hermano y hermana usted que ha sido lavado con la sangre de Jesús usted que puede y que ha tenido una relación con Jesucristo y que tal vez ahora por el pecado por una circunstancia del mal podés estar caído así quiere verte Satanás que andés gritando con tu corazón herido y caído impuro impuro y a muchos así nos tiene o así los ha querido tener impuro impuro van gritando por la calle con la boca tapada y con los vestidos porque somos impuros eso es lo que quiere él así le gusta Satanás vernos por eso he querido tomar el antiguo testamento para que viéramos la figura de cómo era esto estos son estos leprosos mi querido hermano y hermana era gente que se salía del pueblo estaban las afueras del pueblo y que si alguien los tocaba o se acercaba a cierta distancia inmediatamente era impuro y tenía que presentarse a sacerdote para purificarse ellos por eso gritaban impuro impuro y los rechazaban quien iba a querer un leproso ahora incluso en la realidad la lepra es una enfermedad bastante contagiosa y no es nada agradable la piel se pone ahí toda carcomida es una enfermedad bien degenerativa es una enfermedad terrible esta gente gritaba impuro impuro así nos hace el pecado así tal vez mi querido hermano y hermana nos tiene el pecado y quizás no gritamos impuro impuro pero con nuestra tristeza con nuestra depresión con nuestra inconstancia con nuestro desánimo con nuestra poca efervescencia y fuego en nuestra vida cristiana básicamente estamos gritando que somos impuros el señor definitivamente no quiere eso para nosotros yo me pongo a pensar en un leproso que andaba gritando impuro impuro y que cuando la gente lo miraba seguramente lo despreciaba cuando gritaban impuro impuro uy este es el leproso Dios me libre se quitaban hago un paréntesis Jesús tocó un leproso y lo sanó aleluya aleluya mira que precioso Jesús 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 que al tocar un leproso sería él sería impuro le toca y lo sana así como un día me tocó a mí y a ti aunque andes en pecado él te puede dar la purificación aunque le hayas o le hayamos seguido el consejo a Satanás y andemos en pecado no me voy a enfocar en nombrar pecados porque creo que cada quien debe hacer un acto de conciencia y es el Espíritu Santo quien nos va a redarguir y nos va a hacer entender en conciencia que es lo que estamos haciendo mal por eso es importante tener estas estas cosas claras definitivamente hermano detrás de esto hay pecado de lo que le he contado detrás de esto hay pecado pero que vamos a hacer que es lo que vamos a hacer hubo un momento que el pueblo de Israel cuando estaban en apuro se vieron angustiados y a un gran aprieto dice la primera el primer libro de Samuel capítulo 13 versículo 6 que el pueblo se fue a esconder en cuevas y en matorrales en sótanos y en fosas que angustia la del pueblo verdad eso provoca el pecado cuando nosotros hemos caído en el mal hemos escuchado la voz del maligno y hemos caído lo que uno siente es angustia uno siente el infierno uno siente la ruptura uno siente la ausencia de la paz y lo que siente es angustia pero Dios no quiere que te contagien pues en en una cueva o que estés encimismado Dios no quiere que estemos acurrucados llenos de temor que ya viene el fin y el apocalipsis y todos al fuego eterno no hermano si es que ese no es Dios Dios no es así no sé porque a veces tenemos una idea de de pensar que Dios es como un criminal o que se yo un destructor en serie no sé no con esta con esta con esta introducción un poco larga porque he querido he querido en esta primer en estas primeras partes entender estos conceptos para meterme con David haciendo un resumen breve David fue incitado por Satanás y pecó por hacer un censo le ponía y ahí por eso me he deslizado en los demás versículos ¿qué haces cuando uno ha caído o uno tiene miedo se esconde el pueblo lo hizo usted cree que que el pueblo de Israel pensemos en la palabra dice el señor rey de los ejércitos mira que montón de cobardes metidos ahí en las cuevas y no lo estoy diciendo burlándome porque a veces ese cobarde decido yo hermano hermana y Satanás muriendo de la risa de nosotros pero esta mañana quiero que tengamos un corazón como el de David ¿qué dice el versículo 13? ruego que yo caiga en la mano del señor qué corazón el de David David a pesar de su pecado conocía a Dios bendito sea esos hombres esas mujeres que a pesar del que se han tal vez caído saben quién es Dios y David sabía quién era Dios Dios no es un criminal Dios no es un ser perverso Dios no es un ser que te quiere destruir Dios no es un ser que te quiere ver ahí escondido en las cuevas de tu depresión de tus angustias no hermano hermana aunque estés en el pecado que estés mi querido hermano Dios nos lo está diciendo David por eso le he querido poner a esta prédica caer en las manos del señor David había pecado y él sabía que en las mejores manos que él podía caer habiendo él estado en el pecado por oír la voz del maligno es en las manos del señor David dice caiga yo en las manos del señor hermano hermana tú que por algún motivo estás viviendo mal o has vivido mal o hay cosas que tenemos guardadas por ahí que no nos dejan llevar una vida cristiana como quisiéramos y deberíamos hay que caer en las manos del señor mire el corazón de David David el mismo que en su momento había pecado por matar a su a su general Urias para quedarse con Betsabeh este hombre de Dios que nuevamente y tristemente escuchó la voz del maligno y pecó contra Dios al ver que Dios estaba molesto al ver que Dios no tenía la sangre de Cristo para romper la controversia entre David y él aún así David conocía quien era Dios y miren las palabras que nos dice David ruego primero dice que él está en gran angustia David no fue a esconder hasta las cuevas David no se en sí mismo es que David ya había conocido un poco más al señor y David sabía quien era Dios ruego que yo caiga en las manos del señor cuando yo he caído en el pecado o caigo en el pecado el que sea hermano como le dije no me quiero detener a nombrar pecado porque nosotros sabemos cada quien sabe por donde el león nos anda mordiendo sino lo que quiero poner es la solución que Dios da mira David ruego yo caer en las manos del señor él quería caer en las manos del señor sabe por qué porque lo conocía y que dice porque sus misericordias son muchas en extremo David conocía a Dios mire mire que lo que dice David sus misericordias son muchas en extremo hermano hermana su pecado es grave si su pecado es grave su pecado ha hecho daño a otras personas si tu pecado te ha hecho llorar y te acuerdas y te hace llorar si por eso le decía yo la semana anterior en el salmo 34 versículo 18 si no me equivoco el señor está cerca de los que tienen roto el corazón y a veces el corazón lo tenemos roto porque hemos pecado a veces el corazón lo tenemos roto porque andamos mal David conocía a Dios y mire como lo lo describe que sus misericordias son muchas en extremo a Dios no le interesa destruirnos David lo conocía por tanto hermano hermana esta mañana de domingo es una gran oportunidad para caer en las manos del señor sin importar lo que hayamos hecho o lo que andemos haciendo invoquémoslo seamos como David porque David dijo pero que no caiga en las manos de los hombres ay hermanito hermanita es que los hombres las mujeres cuando nos damos cuenta hasta que el hermano anda en pecado ay hermanito hermanita nos lo comemos la iglesia en esto si que a veces falla a veces fallamos los cristianos hermano hermana porque viene viene ahí una pobre alma un hombre una mujer arrastrado por el diablo y por el pecado y a veces la iglesia como que no somos una casa que recibe a la gente para entenderla si la gente viene a nosotros a confesar sus males a expresar sus males y a pedir ayuda es porque nosotros la iglesia su iglesia la de jesucristo somos una iglesia que sana al herido que cura al enfermo que le ofrece la salvación de jesús a las almas perdidas pero a veces somos nosotros que nos asustamos porque el hermano ha hecho tal o cual cosa y ahí sale el chisme verdad ahí sale la lengua somos bien ligeros para juzgar al hermano y a la hermana sobre todo cuando son pecados escandalosos cuando son pecados que tendemos a asustarnos y a rechazar hermano yo no estoy defendiendo a nadie ni estoy diciendo que hacer tales comportamientos los que sean malos no estoy diciendo que esté bien hacer cualquier comportamiento que vaya en contra de la ley de Dios o de las leyes que tenemos en nuestra sociedad es por eso que no estoy nombrando pecados no porque no lo quiera decir sino porque cada quien sabe lo que anda hermano hermana pero si mi hermano mi hermana no hay ningún pecado que yo no hago ah nos vamos encima nos vamos encima que 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 bárbaro que que bárbara menos mal y se lo comen al hermano a la hermana y a veces somos cristianos a veces somos la iglesia quienes hacemos eso que no nos hace eco aquella frase de la palabra de Dios que nos dice misericordia quiero y no sacrificios o como nos dice en la otra parte el profeta amar la misericordia hermano hermana tenemos que ser nosotros en la iglesia como un hospital que el herido aunque venga de emergencia puede encontrar en este hospital llamado iglesia alivio y no la muerte a veces hermanos y puede ser su caso por eso es que estoy predicando este tema quizás usted está lastimado porque en la iglesia sin querer hermano porque créanme en la iglesia somos pecadores es el problema somos pecadores no somos perfectos no somos maduros espiritualmente a veces sin querer le hemos lastimado a usted y le hemos alejado hermano hermana le hemos alejado por nuestro mal testimonio le hemos alejado porque no hemos sabido entenderle ayudarle ministrarle y ofrecerle a Jesucristo David conocía quien era ese Dios y David prefería caer en las manos de Dios porque él sabía que si caía en las manos de los hombres era hombre muerto caigamos en las manos del Señor como David si nosotros recurrimos a Dios no solo porque el antiguo testamento ya no vale ese Dios es el que dice David sus misericordias son muchas en extremo andemos en lo que andemos hermano es solo devolvernos a él buscarle para estar con él Dios está interesado en usted usted que tal vez ha sido golpeado interiormente por como le digo a veces sin querer alejamos a la gente la herimos la lastimamos pero Dios lo que quiere es que caiga en sus manos David eso fue lo que pidió ruego dijo caer en las manos del Señor y no en manos de hombres no nos asustemos cuando venga el hermano y la hermana aunque sea algo tremendo hermano no juzguemos a la gente ¿sabe por qué hermano? y se lo digo con amor y respeto porque ese hermano o esa hermana que ha caído en eso que a usted le asusta o eso que a usted le impacta o eso que a usted verdad lo hace reaccionar de una manera indebida esa persona después puede llegar a ser usted no dice Pablo que el que esté firme cuide de no caer seamos misericordios amemos la misericordia si mi hermano y mi hermana ha caído en el pecado más terrible hay que acercarnos a él aunque nos cueste aunque nos duela aunque el orgullo nos señale aunque el diablo ahí nos está diciendo que hay que odiarlo hay que despreciarlo ahí se aplica aquello que dice amar la misericordia si un hombre y una mujer es arrastrado por el diablo en las peores cosas que nos podamos imaginar y nosotros los hijos de Dios lo que hacemos es despreciar a esa gente como entonces nosotros vamos a conocer la misericordia en nosotros somos nosotros hermanos hermanas que tenemos que deberíamos de recibir a la gente con una casa abierta y no estoy diciendo que es así a la ligera pero a veces en reuniones uno escucha verá los pastores nos damos cuenta a veces que fulano o fulana tristemente pues anda en esta situación y a veces son situaciones bien penosas pero yo no puedo ponerme como pastor que bárbaro ese hermano que es y es mi asistente y es mi hermano y él ese mi hermano es pecador ese mi hermano es débil ese mi hermano merece que yo que amo la misericordia le aguante y aguantar no es ir a no es ir a no es ir a ponerse enfrente de él y abrazarlo no aguantar es quedarme callado cerrar los ojos orar y decirle a dios le voy a dar un ejemplo esta lección le he aprendido duramente yo hermano se lo digo con el corazón en la mano esto lo he aprendido con dureza porque cuando uno es bien duro con el pecador jajaj y hermano como que cuando dios nos da clases de misericordia nos pega donde duele no porque dios sea malo es porque a dios le gusta que aprendamos sabe que sabe cuál es el corazón que hay que tener cuando alguien ha caído en una situación bien escandalosa en lugar de decir uy que bárbaro uy lo vamos a expulsar sabe que hay que decir gracias señor dame un corazón amoroso para este hombre para esta mujer tú también has muerto por él tu sacrificio es válido también para él para ella dame un corazón amoroso para no juzgarle y gracias señor porque esa persona pude haber sido yo y es tu misericordia la que me ha sostenido esa lección le he aprendido eso es caer en las manos de dios que rico se siente cuando uno está cargado con un pecado ir a donde un hermano hermana alguien con madurez espiritual por supuesto conocedor del señor y que uno le cuenta ay hermano fíjese que esta situación y que en vez de encontrar un regaño en vez de encontrar una gran verdad una gran espada o una gran condenación lo que usted encuentra es un abrazo un consuelo un ánimo ese es dios eso es lo que dios quiere hacer con usted david sabía eso por eso david pidió rogó caer en las manos de dios y él estaba en angustia david estaba angustiado como podemos estar nosotros mira hermano hermana cuando uno anda cargas interiores por lo que sea sobre todo estoy en el tema de cuando estamos pasando tal vez por el pecado pruebas situaciones difíciles hay una extrema angustia y david así estaba pero él sabía quien era dios y él estaba angustiado porque dios había mandado una peste y había mandado su ángel para destruirla pero no se había equivocado david porque cuando dios había mandado su ángel en su enojo y vio que el ángel estaba matando hombres dice la palabra que había matado 70 mil hombres dice que el señor se ya no quiso se se arrepintió aunque la palabra dice que dios verá no se arrepiente en este sentido de lo que lo está diciendo el escritor sagrado es que a dios le conmovió lo que estaba viendo porque dice que dios no miente verdad no es hijo hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse cuando él dice arrepentirse acá es que se conmovió de lo que estaba viendo papá dios estaba viendo que la gente estaba siendo destruida por el pecado y en ese momento para dios se movió se conmovió y le dijo al ángel basta ya no más por eso es que david sabía quien era dios sabía que caer en las manos de dios daba esperanza que había una luz por eso el ángel paró y mira david david alzó sus ojos y vio al ángel y vio con una espada desnuda y dice que tenía la espada esa envainada y que dice que hizo david postró su rostro al suelo humillación tal vez usted por alguna condición médica física tal vez usted no puede postrarse al suelo y poner la cara en el suelo ay hermano pero yo creo que si lo podemos hacer guiados por el espíritu santo pues que bendición hay que hacerlo pero eso es una actitud propiamente física sabe que sería más bonito doblegar el corazón humillarlo y poner la cara en el suelo y decirle a dios señor yo tengo la culpa de esto por este pecado eso es poner la cara en el suelo señor llevo tanto tiempo llevo 20 años tantos años peleando con este pecado y cada cierto tiempo me vuelvo a caer en este pecado y no puedo me tiene destruido ya no sé qué hacer eso es poner la cara en el suelo decirle a dios que nuestro cielo ha sido logrado en una tumba la tumba de cristo que venció la muerte ahí comienza el cielo de nosotros hermano un poco contradictorio verdad pero cuando cristo fue enterrado esa muerte de cristo ese entierro porque el resucitó el fue enterrado él murió pero resucitó esa tumba es nuestro cielo porque ahí jesús derrotó la muerte y ahí nos ofrece nuestro cielo creo que es momento entonces de apegarnos a las promesas del señor y decir como pablo yo estoy muerto juntamente con cristo ya no vivo yo más cristo vive en mí esta frase que le estoy diciendo esta porción escritural que estoy repetiendo bien famosa bien trillada por los predicadores pero si nosotros le prestamos atención tendría que ser una realidad y nosotros tenemos que tener esa fe y esa fe solo la da el espíritu santo David se postra al suelo con cilicio se postra al suelo ahí está David en el suelo postrado con los ancianos humillándose si caemos en las manos de Dios y nos humillamos créame hermano que Dios se da por complacido porque él nos ama mira a mí me gusta esta parte de la oración de David siempre me ha encantado cuando le dice Dios a David a Dios no soy yo el que contó al pueblo mire que precioso es que David conocía a Dios me encanta este David este David se había aprendido lecciones con el Señor se encara con Dios así como usted se puede encarar esta mañana diciéndoles sus pecados sus cosas que tiene ahí escondidas mire David le dice no soy yo el que hizo contar este pueblo yo mismo soy el que pequé así qué hombre era este este sí que los tenía bien puestos hermano hermano este sabía quién era Dios y por eso le hablaba y ojo que David había pecado David no estaba en este momento como que en gracia de Dios por decirlo no era un santulón en este momento David había metido la pata David estaba en este momento en pecado porque había escuchado la voz del diablo como muchos de nosotros a veces lo hacemos y caemos David estaba en la misma situación pero David sabía quién era Dios y le dice yo pequé yo fui el que pequé yo soy el culpable y ciertamente he hecho mal mira la confesión de David cuánto nos hace falta la iglesia confesarnos esta palabra confesión a veces a algunos les da como picazón verdad les da le tienen miedo no es que la confesión no hermano no caigamos en esas cosas es bíblico hasta Santiago dice confesados unos con otros hay que confesarnos con Dios hay gente que dice no yo cómo me voy a confesar con un pecador que no es que sí pero es bíblico confesados unos con otros dice Santiago no es que lo van a absolver verdad no 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 pero ahí es bíblico o sea yo solo le dejo el mensaje aunque algunos no les guste les da picazón se ponen ahí que se mueven en el asiento verdad confesados unos con otros dice bueno cuánto nos hace falta la iglesia confesarnos con Dios sobre todo con Dios verdad si usted siente en el corazón y si Dios se lo pone a veces es bueno confesarse con algún hermano gente madura y conocedora de las cosas del Señor pastor un hermano cualquier persona es bueno que el hermano nos escuche y alguien siempre dice yo como me voy a confesar con un pecador porque se te va a entender hermano Dios es santo Dios es santo y acá lo demostró que cuando hubo pecado a matar porque el salario del pecado es la muerte ahí no hay donde irse verdad si aquí Dios lo está demostrando pero Dios nos pone de tú a tú a nosotros por eso es que Cristo se hace pecado por eso es que Cristo me recibe a mí Cristo se baja a ser pecado para liberarnos David confiesa David dice David acepta que ha hecho mal y le dice David Dios mío sea ahora tu mano contra mí la casa de mi padre y que venga la peste y que no venga la peste sobre tu pueblo mira David David es bien atrevido porque conocía a Dios David se pone de una especie de intermediario se pone en una especie de mediador papá Dios no iba a permitir eso porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo pero a Dios le gustó esta oración aún atrevida esta oración le gustó entonces el ángel del Señor le dice a Gad que era uno de los ancianos un profeta perdón que haga un altar en ese lugar donde Dios había el ángel del Señor se había dispuesto a destruir a Israel caer en las manos del Señor es decisión de nosotros si vamos a caer o no en las manos del Señor es decisión de nosotros si vamos a estar en sus manos porque grande es su misericordia aquí David desde el principio sabía quien era Dios ahora hermano hermana con mucho amor que Dios nos ame mucho y sea en extremo su misericordia no significa que también ah como dije bueno otra vez acá no que pedirle a nuestro Dios que su misericordia no guarde de todo mal de caída y sobre todo caer en las manos de Dios es ser como David son hombres y mujeres que dan la cara mira hermano es más fácil ponerse a llorar es más fácil ponerse a criticar es más fácil ponerse a señalar es más fácil hacer cualquier otra cosa pero es tan difícil confesar no estoy diciendo que hable con alguien más pero a veces hasta para confesarle las cosas a Dios no tenemos valor se nos corta la voz no podemos pero caer en las manos de Dios significa hombres y mujeres que dan la cara así como David señor yo soy el que he pecado señor aquí estoy yo he hecho mal